Hola buenas, hoy os voy a enseñar a cómo activar la función que nos permite que se borran automáticamente todos los datos de vuestro dispositivo móvil si alguien intenta acceder a vuestro dispositivo móvil sin la contraseña. Con esto quiero decir que si os roban el dispositivo, intentan entrar y fallan más de 10 veces la contraseña, se os borrará automáticamente todo y así la persona que entre, si consigue entrar, ya no tendrá acceso a ninguno de vuestros datos. Primero de todo, nos iremos a ajustes. Antes de nada deciros que en el link de la descripción os hemos dejado una clase gratuita de uno de nuestros cursos donde os enseñamos todas estas configuraciones y muchas más. Nos deslizaremos hacia abajo hasta llegar a Faceit y código. Pondremos nuestra contraseña y deslizaremos hacia abajo. Abajo del todo, como veréis, hay una función que se llama borrar datos. Como dice, se borrarán todos los datos del iPhone tras 10 intentos fallidos de introducir el código. Le daremos y aquí, si alguien intenta acceder a vuestro dispositivo móvil más de 10 veces, se borrarán todos los datos del dispositivo. Así que nada, esto es todo. Hasta luego. Gracias.